¡Hola Playmo Enganchados! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de El Playmovilizador! ¡Hey! ¿Qué pasa Playmo Enganchados? Bienvenidos a un nuevo vídeo de El Playmovilizador. Y estaba deseando ya empezar a grabar este vídeo porque mirad lo que tengo. ¡La Serie 14! Llevo ya casi una semana con la Serie 14 en mi casa y la verdad es que tenía modo de abrirla, de moverla, de montarla. Lo que pasa es que he estado esperando para tener un hueco para poder grabarlo y compartirlo con vosotros. Así que antes de comenzar a hacer un unboxing, a empezar a palpar sobre y abrirlo, vamos a darle las gracias a los amigos de El Mundo del Clip, que han sido los que nos han suministrado la nueva Serie 14. Y si queréis poder visitar su página web, la dejaré aquí abajo, donde podéis comprar vosotros también la Serie 14. La tienen a muy buen precio, así que visitadlo, echarle un vistazo y si os gusta comprarla. Pero antes de empezar a palpar, abrir sobre y a montarlo, vamos a mandar algunos saludos. Y si tú también quieres que te salude en el próximo vídeo, puedes escribirme aquí en los comentarios, escríbeme y yo estaré encantado de saludarte en el siguiente vídeo. Así que saludamos a las chicas de Coffee Clicks, que ellas son unas amigas de México, que tienen un programa en Facebook y una vez a la semana suelen grabar. Y la verdad que es un programa muy, muy, muy divertido porque tienen de todo. Muestran referencias extrañas, cuentan curiosidades sobre los clics, enseñan también dioramas y sobre todo que se lo pasan súper, súper, súper guay jugando todos los clics. Así que un saludo para la amiga de Coffee Clicks y también en la descripción dejaré el enlace de su página para que podáis visitarla. También saludamos desde aquí a los amigos del canal de los Playmobil de Carmen, podéis visitarlos también en YouTube, tienen un canal muy chulo también sobre Playmobil. También a Canal de Alegría y Diversión, podéis visitarlos también en YouTube. También que no se me olvide tener que mirar la chuleta a los amigos de... A Luis Gaymer03 y no se me olvida nadie. Así que... Ah, sí, como uno, a mi colegao Jairo. Jairo, un saludo desde aquí, que es un vecino mío de mi pueblo y un gran amiguillo mío. Así que, saludos para Jairo también. Y ahora ya, sin más dilación, vamos a comenzar a enseñaros sobre. Vamos a hacer un juego. Voy a intentar palparlo durante unos segundos, ¿vale? Y tengo que adivinar qué cliquen. Voy a tener 5 segundos. Y en 5 segundos tengo que adivinar qué figurita es. Así que podéis jugar también vosotros desde vuestras casas, ¿vale? Y vamos a comenzar con el unboxing, que estamos a 41 grados en Jaén, en una habitación de 5 metros cuadrados, con tres focos alundándome y yo me muero de calor. Así que, por este esfuerzo que estoy haciendo, por favor, si no estás suscrito, suscríbete al canal chiquillo o chiquilla. También dale like al vídeo y si te gusta, pues déjame un comentario. Y si no te gusta, pues, no hagas nada. Corta el ordenador, corta el móvil y ya está. No pasa ni media. ¡Hala, venga! Vamos que tengo un unboxing que me da rito. Bien, y empezamos ya con el primer sobre. Como he dicho, vamos a jugar. Tengo 5 segundos para palpar y adivinar el muñeco que es. Venga, 1, 2, 3, 4 y 5. Pues creo que estos 5 segundos se me quedan súper cortos. Así que no me ha dado tiempo a identificar alguna pieza que me pueda ayudar a identificar el queco. Así que me la voy a jugar. Me la voy a jugar y, bueno, mientras que estoy hablando con vosotros estoy tocando un poquito más. Pero que, vale, vale, me la juego. Me la juego porque si no se va a hacer el vídeo súper largo. Y creo que es el mafioso. Vale, el mafioso. Vamos a ver si es el mafioso. Primero sobre abierto y primer fallo. No es el mafioso. No es el mafioso, ¿eh? Es un muñeco que representa a un soldador. Así que, aquí, primer sobre abierto y primer fallo. El soldador. Vamos a ir poniéndolos por aquí. Y luego diré cuál es mi favorito y cuál es el que menos me gusta. No voy a hacer ningún tot 10 porque hay compañeros que lo hacen mucho mejor que yo. Sin que yo solamente me voy a limitar a abrirlo y a decir el que más me gusta y el que menos. Vamos con el segundo sobre. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Como he dicho antes, cinco segundos es imposible. Es imposible. Lo que sí he notado es que tiene muchas piezas. Así que me la voy a jugar y por aquí hay una especie de... Ups. Voy a enseñaros. Por aquí hay una especie de... De muñeco. Así que creo que... Estoy indeciso entre el policía y este. Pero creo que es el droide. Este droide de aquí. Así que voy a decir que es este. Aunque también creo que es el policía. Pero no. El hombre... Este hombre droide. Así que va a morir. Fua. Ni uno ni otro. Me he equivocado. Soy penoso palpando, macho. No tengo tacto ninguno. Es uno muy chulo. Que es uno de mis favoritos. Uno de mis favoritos. Pero sí que es de mis favoritos. Y está chulísimo. Y es el marinero. Vale. Vamos a montarlo por aquí. Y su mapa. O bueno. No es un mapa. En este caso lo que hay es un... Un papel con los distintos tipos de bandera. Creo que esos tipos de bandera tienen un significado. Es náutico. Yo no tengo ni idea. Pero bueno. Y esta es la figurita. Está súper chula. Como he dicho. Es una de mis favoritas. Porque hace tiempo que no... Un marinero de... De este tipo. Y... Es una de mis favoritas. Está súper chula. Me encanta el detalle del uniforme. Los... La... La... La ancla... Los detalles de la ancla dorada. Y sobre todo también el pantalón con... Con esta franja. Con esta franja azul. Me encanta. Y la camiseta de rayo. Bueno. Es que en conjunto. Es que me encanta la figura. Me encanta la figura. Está súper chula. Todos los detalles. Vamos a ver aquí. Pues vamos... Con... El segundo solo. En... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Pues bien. No me ha dado tiempo. A identificarlo. Así que va. Me la voy a volver a jugar. Madre mía. ¿Cuál tipo que es? ¿Cuál tipo que es? Venga va. Voy a decir que es... El... Muñequito del casco. No va a hacer. Vamos a probar. Pero vamos. Que tampoco estoy seguro. Que lo he dicho. Por decirlo. Es que no me gusta romper los sobres. Porque me gusta guardarlos. Y me gusta ver por aquí atrás. Podría coger unas tijeras. Un putain. Que sería lo más fácil. Cuál leche. No puedo abrirlo. Y el sudor tampoco ayuda. ¿Sabéis? Porque... Estamos en... Mi pueblo estamos a 41 grados. Yo no voy a la boca. ¿Vale? Fuera de cámara. Ahora sí. Las cosas que se hacen fuera de cámara. Bien. Pues me he vuelto a equivocar. Me he vuelto a equivocar. Macho. Yo soy penoso. Bueno. Este es... El policía... De operaciones especiales. Este es el quejo. Quiero que veáis todos los detalles. Que veáis los pantalones tácticos. Las botas. El torso. Con los detalles... De la insignia en el brazo izquierdo. Chulísimo. Y el casco me muela también mucho, mucho. Y sobre todo... Este fusil. Que es una pasada. Así que lo vamos. Como... Como hemos dicho antes... 5 segundos para intentar averiguarlo. ¿Vale? 1... 2... 3... 4... Y 5... Y como... Es obvio... No me ha dado tiempo nada. Sin que voy a decir otro al azar. En esta ocasión creo que es... El... Esta especie de... 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 De droide. Venga, va. Pues... Me he equivocado. He fallado. Pues de hecho es que sí es penoso, eh. Sí es penoso. Bueno... Pues nos ha tocado... Un keko que representa... Al protagonista de... De una peli ya bastante antiguo que se llama... Van Helsing. Y aquí está el que he conmontado. Está chulísimo. Los detalles del torso son una auténtica pasada. Todos los detalles, las insignias, los dibujos, los gráficos que tiene. Y el de la espalda también mola, mola, mola mucho. Está súper detallado. Súper, súper detallado. El detalle del cuervo también mola mucho. Y la ballesta también. Quizás si tuviera que poner alguna pega, ese pelo blanco, ese pelo gris, ese tipo de corte, pues no me gusta mucho. Desentona un poquillo con la perilla, pero bueno, pues ponerle alguna pega. Vamos con el siguiente. Vamos, vamos, vamos. Que esto va muy lento. Este creo que es... Un, dos, tres, cuatro y cinco. Venga, voy a decir que es el luchador. El luchador. Bien. ¡Vamos! He acertado uno. He acertado uno. Vamos a montarlo. Y bueno. Este es mi figura favorita de esta serie. El luchador de lucha libre. El anterior sacaron un boxeador. Y boxeadores creo que ya hay varios. Y la verdad que si en algo hay un poquito de escasez a la hora de que el móvil saque la serie, son precisamente muñecos relacionados con los deportes. Tiene muchos, muchos futbolistas con esto del Mundial, con esto de la UEFA. También tiene muchos, muchos quecos con la serie esta de la NHL del hockey. Pero he hecho un poquito, falta un poquito más de variedad. Y el hecho de que pusiese en este luchador de lucha libre, que bueno, más que un deporte es un espectáculo. Pero aún así me encanta porque es original, es algo que yo creo, por lo menos yo nunca había visto en Playmobil, en ninguna referencia. Y un muñeco que es sencillo, está súper detallado, súper currado y es súper original. Me encanta la máscara, me encantan los tatuajes de los brazos. Que también yo sé que estos brazos van a servir mucho para la hora de customizar y para la hora de crear vikingos, de crear gladiadoras. Yo sé que los customizadores van a usar mucho estos brazos porque es que son una auténtica pasada. Y estos brazos para hacer tribu bárbara y tribu celta van a venir espectacular. Pero la figurita en sí es que me encanta, me encanta el contraste de los dos colores, del rojo y del verde. Porque entonan fenómenos y el concepto de luchado, de lucha libre me gusta porque lo encuentro bastante original. Así que este no es el favorito de la mayoría de las personas, de la mayoría de los coleccionistas, no es el mejor porque el que más ha triunfado ha sido el cascanuece. Pero para mí este es el favorito por esos motivos, porque es original y aunque es un keko sencillo, está muy bien en su conjunto, está muy bien casado. Y ahora vamos con los colores, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uff, pues este se me ha puesto difícil. Venga, vea, voy a intentarlo ya por cuarta vez y voy a decir que este es el droide. Y ahora como me vuelvo a equivocar. Efectivamente, creo que me he vuelto a equivocar y es el que menos me gusta. Bueno, pues ya aprovecho. Acaba de saber que más me gusta y este es el que con que me no me gusta, ¿vale? Vamos, mientras que lo voy montando lo voy explicando un poquito el por qué no me gusta. Este es un caballero medieval. A mí los caballeros medievales me encantan. Me encantan. Lo que no me gusta es cuando cogen un caballero medieval y lo desentonan un poco de lo que ha sido un caballero medieval. Porque, fijaos, le ponen esta especie de escudo un poco fantástico, que a lo mejor para otras temáticas, pues como el enano, pues así que le viene bien. Pero fijaos qué casco y qué escudo. Sí, están bonitos los colores. Bueno, sí, son diferentes. Pero es que yo no me imagino a un caballero medieval, a un caballero, a un soldado de la Edad Media con estos colores. Este caballero semi-fantástico. A mí no me gusta, pero es lo que hay. Lo voy a poner aquí un poquito. Le damos un poquito los detalles y la coraza, ¿vale? Los detalles del casco. Y bueno, y este es el escudo. Vamos por el siguiente. Me lo quitan de las manos. Este creo que es un, dos, tres, cuatro y cinco. Le he hecho, no sé cuál. Es que ya no quiero meterme a la pata. Ya me he equivocado un montón de veces y me voy a poner en los comentarios el suyo uso. Así que bueno, ya te voy a decir que este es el arquero. Y no, no es el arquero. Ah, vale. Fijaos que he dicho antes. Cuatro o cinco veces. El droide y el droide resulta que es este. El droide y el droide y el droide. La verdad es que me ha molado mucho, ¿eh? A mí esta temática, pero se lo han currado, ¿eh? Está muy chulo, está muy chulo. Sobre todo el detalle este del brazo. El brazo atropeo me ha encantado. Vamos con el siguiente. Para los que seáis nuevos en el canal, aparte de vídeos sobre unboxing, también hago tutoriales por aquí arriba, ¿vale? Por aquí arriba os voy a dejar uno de los vídeos tutoriales con más visualizaciones que tengo para que lo miréis y echéis un vistacillo. Y si os gusta, pues le deis like. Ups, este no he jugado. No hemos contado cinco segundos y... Y ya lo he abierto, pero os prometo, os prometo que no he visto nada, ¿vale? Así que voy a tocar rápido y lo intentamos ver igual. Os prometo que no he visto nada, ¿eh? Bueno, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Venga, voy a decir que este es el cascanuece. Y no. Bueno, chicos, hemos tenido un serio problema con la cámara porque debido a que a los que hace, el teléfono ha fallado y se ha cortado la cámara. Así que he estado como un cuarto de hora viendo el resto de las sobres que me quedaban y montándolos y comentándolos. Y, bueno, cuando me he dado cuenta, el móvil estaba apagado. Así que lo que voy a hacer va a ser mostrarlo otra vez de manera más rápida, ¿vale? Y ya está. Lo siento, la verdad, porque... Había comentado hasta estas cosillas y eso. Y después del calor del rato aquí pasándolo mal, pues... Es una pena que se... Que se burre el vídeo. Pero, bueno, yo creo que son cosas de... De la inexperiencia, de la falta de experiencia grabando vídeos. Así que, bueno, no pasa nada. Para la próxima vez lo intentaré corregir. Intentaré asegurarme de que estas cosas no pasen. Así que nos hemos quedado viendo este keko que decía que ha superado mis expectativas porque yo pensaba que era un clásico de estos magos que suele sacar Playmobil. Pero me ha gustado este tipo de... Esta especie de dios, del hielo, de mago del hielo. Seguramente que también está inspirada la película de Frozen. Y me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho por el detalle de la cara, de la cabeza transparente. Y como decía antes, lo que pasa es que no lo habéis podido escuchar porque se me ha borrado. El detalle de las piernas me encanta. Son como unas piernas robustas con relieve. Supongo que están imitando al hielo. Y los brazos también. Me ha encantado. Así que este por aquí. Después teníamos al soldado... Hay una mosca por aquí. Al soldado de época británico, ¿vale? Esto es algo que ya hemos visto más veces. La verdad es que tampoco es que se hayan quebrado mucho la cabeza. Pero se lo han currado porque creo que los detalles de la camiseta, de la camisa, nunca lo había visto yo. Así que creo que en ese aspecto se lo han currado. Han añadido detalles al torso. Como el cinturón, los botones, el cuello de esta camisa. Y también creo que estos detalles de las botas, estos lunares, de las botas, de estos botones dorados, creo que tampoco los he visto antes. Así que aunque es algo común, algo que ya estamos acostumbrados a ver, pues podemos destacar un poquillo de eso. Después he abierto este, que he empezado diciendo que el luchador de lucha libre era mi favorito, pero cuando he visto este keko me cambia totalmente de opinión porque es una pasada. Y lo elijo como mi favorito por los dos motivos que había elegido el luchador primeramente porque es un keko de la temática de deporte, algo que no estamos muy acostumbrados a ver en la serie y seguro porque es súper original. No han sacado ningún jugador de rugby, ningún boxeador, no han sacado un arquero deportivo, algo que es poco común. Así que Playmobil podía tirar un poquito por esta línea y sacar cosas más originales que tienen campo para elegir. Después hemos abierto ojo al leche. El calor me está afectando demasiado ya la cabeza. Después hemos abierto el mafioso, que este también es otro keko que me ha encantado. Me ha encantado y me ha gustado muchísimo por los detalles, por el traje, porque es una pasada el traje con la gabardina negra, por la ametralladora. Creo que es la primera vez que veo una ametralladora de este tipo en Playmobil. Está chulísima porque se parece mucho a la de los años 30. No sé exactamente el nombre que tenía, pero bueno, la tenía en la punta de la lengua, pero se me ha olvidado. Pero es la clásica ametralladora de la mafia, de los años 30. Y me ha encantado, aparte, porque te viene con muchísimos detalles. Fijaos el periódico que trae. Trae un periódico y también trae un buen fajo de billetes. No sé si las podéis apreciar aquí. Y este keko se va a poner muy de moda porque últimamente estoy viendo mucho en las redes sociales que los coleccionistas están creando dioramas y escenas con muñecos mafiosos. Y estoy viendo cada vez más custom de muñecos mafiosos, de mafiosos, de bandas, de contrabandistas. Y va a ser una temática que se va a poner muy, 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 muy de moda. Y por último, y acabamos ya así, gracias a Dios, con el cascanoece. Este es el favorito de los coleccionistas de esta serie. El que más se está intentando conseguir. Y la verdad que, bueno, para mí no me resulta gran cosa. Pero sí que a los coleccionistas, por algún motivo, les gusta. Está chula la cabeza. Está muy chula los detalles de la cara. Da un poco de grima, da un poco de miedo. Esos dientes, esa boca. Pero claro, se supone que representa a un... A un soldado de plomo, ¿no? Es que no estoy seguro, yo no me acuerdo muy bien de la novela del cascanoece. Porque creo que es una novela, ¿verdad? Así que, si vosotros algunos sabéis... sabéis que es que no es que sea una novela, es que sea una peli, no me acuerdo muy bien de que iba podéis ponerme en los comentarios y así podéis ilustrarme un poquito y podéis ayudarme a que adquiera un poquillo más de conocimiento porque la verdad es que estoy pelado de literatura, así que con este terminamos veamos un poquito los detalles de la casaca, de la camisa, los detalles dorados, de los hombros la peluca de época y el casco, que yo creo que el casco es lo que más llama la atención, ¿verdad? y es lo que creo que es lo que más gusta a los coleccionistas, este casco así que bueno, con este hemos terminado ya de verdad, he tenido que repetir dos veces las tomas fijaos la cara que tengo, el sudor, fijaos la camiseta, estoy empapada, estoy mareado, así que por favor si os ha gustado el vídeo, darle a like, si no os ha gustado, igualmente darle a like porque esto, madre mía, estoy machacao, por favor chiquillo, darle a like, comentar el vídeo compartirlo por las redes sociales, comentarme abajo, que es que yo creo que me lo he currado hasta la próxima